Su palabra nos dice, la inutilidad de las riquezas. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará a la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Esto es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Recuerda que esta es Palabra de Dios